y seguimos mi raza con la miniserie de la cajonera, es un proceso que se tiene que hacer, es largo pero seguro y eficaz ahora vamos a cuadrar los cajones para que no les queden torcidos pero antes de eso yo los limpio por dentro hay veces que cuando pegamos el cajón sale poquito resistol, sale el resistol así para afuera entonces con un formón yo le quito el exceso para que no se mire nada en las orillas y al momento de no verse nada, pues cuando pintas no se miran ahí las bolas de resistol entonces no tiene mucho pero ahí está entonces fíjense bien la manera que yo cuadro los cajones, muchos pueden decir, no pues nada más le pones la escuadra y ahí está como a este cajón, si se pueden dar cuenta fíjense la escuadra como se ve le falta poquito para acá, o sea le faltaría así porque ahí no está escuadra y eso, eso pasa que cuando tú pones tu cajón en donde vaya a ir pues que pasa que entra la diago o que las tapas nos quedan unas más metidas que otras o de abajo, entonces hay que cuadrarlos tú nada más, estos ya están clavados y todo y lo que hago, yo cuando le meto los clavos no se los meto muy arriba porque después me abre el MDF se los meto como unos 2 centímetros abajo le meto 4 entonces del lado más parejo le limpiamos aquí el exceso preparo mi pistola con clavos de 3 cuartos y lo que hago es que agarro los fondos aquí los fondos ya están cortados ya están cortados a la medida que son los cortamos de 48.5 por 46 entonces fíjense bien al momento de yo cortar mis cuadros de MDF de 6 lo que yo hago es lo siguiente yo siempre cuando voy a cortar no nada más los corto así al chingazo lo que yo hago es que siempre cuando vienen de fábrica pues vienen derechitos entonces yo procuro cortar agarro este que me quede pegado a la guía y corto de este lado y cuando es de acá pues el que está nuevo de fábrica este como viene derechito pues yo corto de este lado pero tratando de dejar estos dos lados como vienen de fábrica para cuadrarlos de esa manera aquí lo que yo voy a hacer es que voy a poner aquí voy a poner aquí como va entonces yo me voy a guiar con estos dos y aquí de los lados bueno les voy a mostrar como los cuadros ya lo hice este pero vamos a hacer otro al momento de que yo me pongo aquí con el cajón como ya agarramos el lado más plano y aquí pues todos están al parejo le ponemos poquito resistol no mucho que no salga para los lados porque después ya armado el cajón si es un poco complicadillo estarlo limpiando entonces le damos una embarradita así y luego después de eso agarramos un fondo y buscamos los lados parejos los que les comento que vienen de fábrica entonces en este caso es este y este y lo ponemos aquí y lo que yo hago es que me pongo aquí al parejo me pongo al parejito de este lado que me quede parejo completamente así como cuando cuadran ustedes sus puertas de tambor parejito yo una vez estando así parejo le metemos dos clavos lo que ustedes crean necesarios yo le meto hasta seis entonces si se fijan aquí fíjense como está se alcanzan a ver mira como queda así abierto aquí como queda así bueno entonces nada más lo que hay que hacer es que darle así para acá cuadrarlo así es como vamos a cuadrar poniéndole aquí en la orilla y aquí nada más le sumimos poquito porque hay veces que el cajón se bombea entonces así quede parejito y acá ya nos va a quedar al ras todo aquí que queda poquito salido es porque está bombeadito nada más le puchas para dentro pero así es como yo cuadro los cajones no nomás al ahí se va hay que hacer un trabajo bien y limpio aquí que sale poquitito un milímetro nada más es cuestión de meterlo poquito nada más pero pero miren ya quedó cuadradito ahora sí si le ponemos la escuadra de lo que le pongas está completamente cuadrado cuadradito no se mira que entre nada ni luz ni nada de los cuatro lados está perfecto entonces así es como cuadramos los cajones así es como yo los cuadro para ponerlos en el en los rieles ahorita no tengo los rieles pero por eso no hay problema hay que igual cortar las tapas y todo y ahorita traigo los rieles los fijamos y ponemos las tapas también para que vean cómo se ponen bueno cómo las pongo yo estamos y saludos qué tal mi gente y aquí seguimos todavía y hicimos el cómo cuadrar los cajones ya lije con una lija 150 con la moladora con el zumbón si no tienes ese le puedes dar con la mano con una 100 y luego con una 150 pues es más rollo pero si la tienes con una 150 le das y ahorita lo que estoy haciendo yo ya una vez lijado y sacudido con el soplete le estoy poniendo ready mix con la finalidad de que el MDF chupe chupe y se quite o se tape el poro entonces esto es de secado rápido va a secar rápido y este es el último que me falta ya están todos con el ready mix se puede decir rezanados aquí le vamos a decir ready mix ya están los 5 ya nomás estoy poniéndole aquí para que seque secando y le voy a dar con la lija 220 para suavizar que se cierre bien el poro y ya queden listos para pintar pero todavía no vamos a pintar nada más estamos preparando todo para mañana pintar no se puede ahorita porque está haciendo mucha polvadera entonces nada más hay que dejar todo listo la cajonera ya está lijada ya está todo y ahorita lo que vamos a ver es que le vamos a poner las tapas a los cajones a mi me gusta ponérselas de una vez para pintar el cajón con su tapa hay unos que ponen los cajones los pintan y luego después ponen las tapas a mi me gusta pintar todo junto el cajón ya con su tapa puesta marcarlos enumerarlos por abajo para checar cual es el de cada uno entonces ya no más que seque poquito le voy a lijar y para irles diciendo también como hay que poner las correderas a que distancia en muchos de los videos que vemos de los masters pues ya tienen las correderas puestas ya nada más ahí muestran como está puesta pues yo desde el principio les voy a explicar de la manera más sencilla que se me hace a mi ponerlas porque yo batallé mucho estuve mirando muchos videos del carpimeme del burrito o de otros este carpinteros que tienen canal para ver como se ponen las correderas entonces en si nunca explican bien de que tanta distancia se les da muchas de las veces ya cuando ves el mueble ya tienen las correderas puestas entonces pues ellos se imaginan que los que somos carpinteros pues ya sabemos las medidas entonces yo se me dificulta pero ahorita vamos a ver como saco yo esas medidas y a que distancia pongo las correderas entonces vamos a hacer eso ahorita y ahorita que este seco voy a lijar y luego ya puliendo todo vamos a poner las correderas así paso tras paso para que no se les dificulte de la manera más sencilla que se me hace a mi y ya después vamos mirando otro tipo porque hay varias maneras de poner las correderas pero yo lo voy a hacer de la manera más entendible y más sencilla que se pueda sale entonces sigan viendo y más sencilla y más sencilla y más sencilla